Las fobias son miedos irracionales ante una situación u objetos, y este día te presentamos una de las más comunes. La claustrofobia es el miedo a los espacios cerrados como ascensores, aviones, una habitación o un cine. El miedo no se debe al espacio en sí, sino a los pensamientos sobre las consecuencias catastróficas que la persona afectada por esta fobia imagina, que puede sufrir de dichos ambientes como no poder moverse, que se va a asfixiar por falta de aire o que jamás podrá escapar de la sala o el habitáculo que le asusta, llevándola a presentar altos niveles de ansiedad.